Hoy les presento un relato que me envió una persona de nombre Guillermo, su abuelo era trailero y este le contó una experiencia impactante que tuvo, motivo por el cual a partir de ese día siempre lleva dulces consigo, sobre todo cada vez que va al monte. Mi abuelo hace mucho tiempo en sus tiempos de juventud era trailero y siempre hacía viajes en los lugares alejados de la civilización, contaré cómo lo vivió en carne propia. Una vez fui al pueblo de Canquí que se encuentra en Campeche para cargar maíz en un terreno de unos menonitas y me acompañaba uno de ellos para guiarme. Eran alrededor de las 9 de la noche, era una noche cálida y solo nos acompañaba la luz de la luna que estaba en su máximo esplendor y los faros del trailer. En ese entonces tuve que internarme unos 7 kilómetros en el monte para llegar a mi destino y ya dentro del monte mi compañero me hizo una advertencia poco entendible, me dijo cierra las ventanas, a lo cual reaccioné de una manera confusa ya que había demasiado calor. Sin embargo hice caso a sus palabras, le pregunté por qué había que cerrarlas y me dijo espera y lo verás. Después de la pronunciación de esas palabras mis ojos se abrieron más de lo normal y mi ritmo cardíaco se aceleró al ver cómo de frente a nosotros saltó un puma, por suerte solo cruzó y no pasó a mayores. Luego de lo sucedido por fin logramos llegar al destino, en un terreno con sembrados de maíz que pronto sería la carga que llevaría. El gentil y amable hombre me invitó a cenar y a darme un baño refrescante con agua de un pozo que se encontraba ahí. Después de todo eso el menonita sacó de su bolsa un paquetito de dulces y extrañado le pregunté para qué, a lo que él solo me dijo es para que no te molesten los aluches. Confundido lo acepté y me dispuse a dormir en el techo de mi trailer ya que había mucho calor. Eran más o menos las 11 de la noche, la paz y tranquilidad gobernaba, el canto de los grillos era un coro danzante por todos lados. Ya no había tanto calor y se sentía la brisa fresca. En eso escuché unas risas distorsionadas, casi inaudibles. Veo a mi alrededor y solo puedo ver a un grupo de luces como luciérnagas. No le tomé importancia y seguí buscando mi sueño. En eso siento unas pequeñas piedritas que caían sobre mí, las luces revoloteando por alrededor del trailer y aún escuchaba esas risas. En eso supe que se trataba de los dueños del monte, esos duendecillos que le llaman aluches. Bajé cuidadosamente, asenté la bolsa de dulces en una piedra y me subí nuevamente al trailer. Después de eso no volví a escuchar nada y pude dormir tranquilo. Hasta aquí el relato del abuelo de Guillermo. No cabe duda que esta es una de las miles de experiencias que han vivido las personas que se internan en el monte por cuestiones de trabajo o de paseo. Así que ya lo sabes, el día que te vayas a internar en los montes de la península de Yucatán, ten mucho cuidado, entra con respeto y por precaución mejor lleva una bolsita de dulces.